En el día de hoy vamos a presentar un video sobre activación del Mayday, para que tengamos claros cuáles son los pasos que tenemos que seguir si es que llegamos a estar en problemas nosotros o algunos de nuestros compañeros en alguna situación de emergencia. El protocolo de Mayday es uno más de los componentes de la cadena de supervivencia del bombero y es muy importante que todos estén familiarizados con sus términos y cómo declararlo. Parte de la cadena de supervivencia del bombero es entonces. Un proceso de contabilidad de personal, un protocolo de Mayday conocido por todos y un equipo de RIP. Vamos a detenernos más detalladamente entonces en el protocolo de Mayday. El protocolo de Mayday puede ser de dos formas distintas. Resumiendo, podemos ocupar un acrónimo LIB o LUNAR. Este acrónimo nos va a ayudar a recordar cuál es la información que tenemos que transmitir al puesto de mando para que el proceso de rescate sea dirigido de una forma más eficiente y pueda cumplir con su objetivo de una forma más rápida y fácil. Como hablábamos anteriormente, los dos acrónimos que podemos recordar para dar la información al puesto de mando son LIB o LUNAR. Empezaremos recordando en LUNAR, que significa L por localización, U por unidad, N por nombre, A la cantidad de aire que tenemos disponible y R los recursos que necesitamos para poder efectuar el rescate. Si preferimos ocupar el LIB, este va L por localización, I por identificación y P por el problema y los recursos necesarios. Es muy importante siempre recordar que debe darse el nombre específico de la persona que está solicitando la ayuda para que así el equipo RIP que va a ingresar al lugar sepa realmente a quién va a buscar. Aquí también podemos agregar de que es fundamental para poder dar aviso de un buen MAID, tener una identificación clara con las caras de la dependencia del lugar donde uno va a trabajar. Es decir, si llegamos el día de mañana a una estructura que se encuentra en vuelta en llamas, poder identificar cuál es la cara principal, ya sea con alfa, beta, gamma o con números. Uno, dos, tres, cuatro... Ejemplos de situaciones donde es necesario activar un MAID, pueden ser que perdamos a nuestra pareja dentro del incendio, que tengamos una caída de nivel o hay un colapso de estructuras, un cambio drástico en las condiciones del incendio, un problema en nuestro equipo de aire y cualquier situación anómala en el desarrollo del incendio. Mayday, 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 primer piso, entrando por el lado alfa, grupo de búsqueda, bombero Juan Esteban Kuzman, estoy perdido y necesito que me vengan a buscar. Comprendido, Mayday, primer piso, sector alfa, voluntario Juan Esteban Kuzman, se encuentra perdido del grupo de búsqueda. Todas las comunicaciones en silencio cambian de frecuencia, jefe del grupo de RIT, presentarse en comando de incendios. Acabamos de ver entonces un ejemplo de declaración del Mayday por un bombero que está en problema y la recepción de este protocolo de Mayday por el puesto de mando. La recepción y retransmisión de los datos entregados por el bombero permitirán al puesto de mando entonces informar a todas las unidades de que hay un Mayday en progreso y dirigir al equipo RIT en búsqueda de este bombero. Es vital para que la situación de Mayday termine de buena forma, que haya una buena coordinación radial entre el puesto de mando y las unidades que están trabajando. Tenemos que evitar saturar las frecuencias con información que no es importante y dirigir todo el trabajo a una frecuencia alternativa para que la frecuencia que estaba siendo utilizada originalmente pueda ser usada por el equipo RIT y por el bombero que está en problema para transmitir más información si es que así no necesita el puesto de mando. Una vez declarado el Mayday, tenemos dos alternativas para tratar de solucionar la situación que nos ha complejo. Uno, podemos intentar nuestro autorescate si es que sabemos cuál es el camino que seguimos de entrada o podemos localizar alguna ventana para salir. O dos, podemos esperar que llegue el equipo RIT a nuestro rescate. Si es que elegimos la segunda alternativa y si ya ha pasado un tiempo y nuestra reserva de aire ha bajado considerablemente, debemos adoptar una posición más cómoda, soltar las correas de nuestro equipo de respiración para así facilitar la respiración y aumentar el máximo posible la duración de nuestro aire. Como hemos visto, es indispensable que todo el equipo que está trabajando en el incendio maneje de forma correcta el protocolo de Mayday y contabilidad para así permitir que si es que alguno de nosotros o nuestros compañeros llegue a tener algún problema, los recursos sean dirigidos de manera eficiente y podamos lograr un rescate efectivo y rápido. Es por eso que los invito a todos a conocer los protocolos de su cuerpo de bomberos y si es que no lo tienen, pedir que se instaure uno. Vital para cualquier trabajo al interior de una estructura es obviamente la radio. La radio idealmente debe ir con un micrófono remoto o pera para que sea fácilmente accesible y no tengamos que estar buscando en los bolsillos para poder comunicarnos con el puesto de mando, declarar un Mayday, pedir refuerzo, material adicional, etc. ¡Gracias!